Este lunes 4 de agosto comenzó a operar en Temuco el nuevo sistema de cámaras de fiscalización en la vía exclusiva de calle Manuel Rodríguez, entre Barros Arana y Vicuña Maquena. Es así como las 12 cámaras repartidas en cuatro puntos de monitoreo a lo largo de la calle ya están registrando en imágenes las patentes de los vehículos que no respeten la vía, que funciona preferentemente para la locomoción colectiva. De todas maneras el llamado a todos los usuarios de vehículos particulares es a dejar de lado la calle Rodríguez, salvo que su uso sea absolutamente necesario, o utilizar la calle Rodríguez de acuerdo a lo que señala la norma, es decir, ingresando a la misma pero saliendo dentro de las dos cuadras siguientes, porque si las cámaras que están instaladas a cierta distancia y equa distancia los captan dos veces van a ser infraccionados con un parte empadronado. 45 mil pesos es el monto del parte empadronado que deberán cancelar los conductores que no respeten la vía exclusiva de calle Manuel Rodríguez, la cual funciona de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tenemos hasta el momento 19 candidatos que podrían ser cursadas infracciones, eso requiere también una mayor investigación de parte del fiscalizador a cargo del sistema, que tiene dos filtros que tiene que depurar para que posteriormente tengamos una cifra que sea efectiva. Esta infracción va a ser enviada al domicilio de la persona dentro de los seis días siguientes aproximadamente de que se cometa la infracción y también va a ser enviada al juzgado de policía local y tiene la opción en este caso de concurrir a Tesoría de la República o con cualquier parte para pagar cierta rebajada esa multa dentro de los cinco días siguientes o bien esperar el procedimiento en el juzgado de policía local correspondiente. Cabe recordar que el propósito de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es descongestionar las calles de Temuco y a su vez reducir los tiempos de espera y de traslado. Es una de las medidas que se está esperando y que debiera hacer con las demás calles también para rehabilitar más el tránsito. ¿Cuánto al tiempo ha notado diferencias? ¿Se demoran menos? Sí, demoramos menos. ¿Cuánto más o menos? Estamos en una diferencia de 12 minutos más o menos. Sí, por eso, si hay menos obstacos que hay ahora, se han dado cuenta estas dos vueltas que hemos dado y lo hemos dado cuenta de eso. Mira, la verdad es que la cosa es que como vía exclusiva tienen bien poco, porque el vehículo particular está entrando igual. Entonces me parece mucho que si es vía exclusiva, hagamos la vía exclusiva, por eso es que no lo fiscaliza nadie. Continuando con el plan de descongestión vehicular en Temuco, se espera que para el próximo año calle Diego Portales también funcione como vía exclusiva.